Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yanni y esto es Slavien Rouge. Muchísimas gracias a las personas que se han suscrito recientemente al canal, como a los suscriptores que también me dejan comentarios video tras video. Me siento sumamente agradecida y eso me incentiva cada día a seguir pensando qué tipo de videos puedo traer al canal y qué tipo de recursos puedo utilizar, qué puedo estudiar para mejorar la calidad de mis videos, si tengo de repente, no sé, que comprar un teléfono nuevo más adelante o aprender a editar. Todas esas cosas se me vienen a la mente cada vez que grabo los videos porque obviamente yo me siento aquí, digamos que a compartir mis experiencias y en parte también a desahogarme con referencia a este amor a los aromas y algunas y otras experiencias no tan gratas que me gusta compartir por acá. El video del día de hoy es básicamente los favoritos del mes de octubre. Como podrán ver, utilicé cantidad de cosas, también acomodé el mueble, moví unos perfumes. Yo siempre ando haciendo eso cada cierto tiempo porque me gusta como organizar. Y como tengo tanto checherío y no tengo tanto espacio últimamente, entonces trato como de cada cierto tiempo no se me vuelva todo un ocho, como dicen vulgarmente. Ahorita ven todo así, pero en realidad yo lo tengo organizado de otra manera, simplemente que quise traerles esta selección amplia porque usé cantidad de perfumes el mes pasado. Lo que pasa es que he estado haciendo nuevas actividades y he ido a otros sitios, entonces me provoca hacer más layering, me provoca probar cada vez nuevos perfumes o de mi lista de deseos digo, bueno, puedo cumplir este, este no y así sucesivamente. Como ya les había comentado anteriormente, yo tenía una lista de deseos, digamos que de la lista de deseos un perfume se me ha cumplido, que es Ari de Ariana Grande. Los otros están en veremos porque el bolsillo no da mucho, pero sin embargo uno hace lo que puede. Y básicamente la selección del día de hoy es de todo, es de perfumes de celebridad, perfumes árabes, body mix chimbos, body mix originales, pero vamos a comenzar con la muestra que les tengo por aquí, este pedacito de papel, luego sigo con los de inspiración y luego con los de celebridad y así sucesivamente. Quería traerles este video precisamente para mostrarles la cantidad que he utilizado porque anteriormente cuando yo empecé a hacer este video de favoritos no traía tantas cosas, pero es que últimamente he usado muchísimo varios perfumes y de hecho he tenido la dicha de que arreglaron un asunto del agua que había acá y entonces a veces uso hasta dos y tres perfumes por día y de alguna forma no es como para tener una experticia, sino que me provoca y yo digo ¡ay! esto me sirve para el canal, este es contenido que me gusta muchísimo, este es un perfume que me encanta, puedo hablar de él, de mi opinión y así puedo intercambiar opiniones con otras personas. Bueno, vamos a comenzar con este y lo puse en favoritos porque lo usé en dos oportunidades y este tiene un pro y un contra. Este es Arte Bellísimo de Oriéntica. Este perfume, o esta muestra mejor dicho, me vino en el perfume que compré de segunda mano, el Royal Amber que yo lo amo, no lo saco muy seguido aquí en el canal porque ese perfume me parece que es de ocasiones especiales. Hay gente que lo utiliza para el diario, de verdad que los admiro mucho porque es bien potente, a mí me dura hasta tres días en piel y lavándome y tallándome la piel. Es una cosa impresionante y por eso no lo traigo muy seguido porque es un perfume que me parece que es muy opulento, me encanta, lo adoro, es súper dulce, esas maderas frutales con ese ámbar es divino. Sin embargo, no lo uso tan seguido, probablemente en estos meses lo use más porque la temperatura está bastante agradable estos últimos días. Ustedes saben que yo cargo el termostato un poquito jodido y a veces me quejo mucho del calor. Entonces, bueno, me di a la tarea de probarlo, pero ¿saben algo? Revisé en Fragrantica, porque yo siempre voy ahí antes de ver qué es lo que me voy a echar, que decían que este perfume era el dupe de The Line Exclusive, de Parfums de Marley. Yo no tengo ese perfume, nunca lo he probado, de hecho aquí no sé si esos perfumes los venden. Puede que sí, pero son súper costosos al igual de los de Tom Ford y otras marcas de diseñador y perfumes nicho que son bien caras. Entonces, este perfume se me pareció a uno que ya yo tenía, que era de inspiración y la nota de nuez moscada aquí está muy alta. Esto tiene rosa, nuez moscada, creo que tiene ámbar, lichy, y la nota de la nuez moscada con el lichy era como que muy predominante y a mí no me agradó mucho eso. Entonces yo dije, bueno, disculpen que se me cayó, no pasa nada. Yo dije, bueno, no me gusta del todo, no sé, probablemente lo vaya a tener que mezclar con otro perfume que lo estoy tratando de buscar ahorita acá. Ah, ya lo conseguí. Este, que es de Factory, Very Good Girl, que dicen que también se parece a Adelina, Ángel Nova y todos estos perfumes que salieron en ese tiempo que tienen esa misma línea olfativa del lichy, de la frambuesa, del vetiver y toda esta cosa. Entonces, lo que hice fue mezclarlos ambos y la mezcla me funcionó. Fue bastante buena y productiva, pero por sí solo no me gustó. Lo usé dos veces porque realmente quería aprovechar la muestra y de hecho todavía huele y creo que todavía tiene líquido y todavía lo voy a utilizar porque yo uso todo. Todo absolutamente de mi colección. Así sea muy chimbo y no me dure, yo me lo echo. Es como parte de, ya de mi esencia como persona loca por los perfumes que le encantan. Entonces, este fue el primero que utilicé. Digamos favorito a medias porque Very Good Girl, la inspiración de Perfume Factory, sí me gusta muchísimo. Ahora vamos a pasar a los perfumes de inspiración a base de aceite que es de la marca Perfume Salvanela, como ya saben, y los tengo hartos seguramente. He repetido hasta el cansancio que esa marca me encanta y de hecho agradezco mucho la forma en como ella embala los paquetes. De hecho, cuando me hace las encomiendas, me envía los perfumes, les pone frases, enfócate en lo bueno, cosas así muy positivas. Y aparte, la manera en como ella cuida los porcentajes para mezclar las esencias, me encanta. De verdad que es una marca que valoro mucho y que apoyo mucho y que cuando tenga tiempo les voy a dejar en la caja de descripción para que vayan a su Instagram, para que la contacten por WhatsApp o por mensajería interna de Instagram y si quieren hacer un pedido aquí dentro de Venezuela, bueno, lo pueden hacer. Vamos a comenzar con este que me llegó hace poco, pero yo dije, lo tengo que incluir porque es que me enamoró y es la inspiración del Instant Crush de Mancera. me recuerda a tantos perfumes pero con mucha azúcar y muchas especias, es súper nocturno, es una bomba, me duró aproximadamente nueve horas, lo usé el sábado pasado en la noche y al mediodía del otro día seguía oliendo, así que me encantó muchísimo, me recuerda a Baccarat Rouge, Amber Rouge, si es verdad, pero es como si tuviera más azúcar, más especias, es muy diferente, o sea, me evoca eso pero a la vez no digo que es igual, es como que me da reminiscencias por el toque especiado y ambarino que tiene, pero es divino, súper dulce y a mí me encantan los perfumes dulces. Otro perfume dulce que me encanta demasiado es la inspiración de Thank You Next de Ariana Grande, en este caso sí tengo que hacer un apartado porque tengo el Body Miss y se parece, se parece muchísimo, esto es macarons de frambuesa con coco, con rosa, con un poquito de almizcle, pero ese toque de macarons está presente de principio a fin, me fascina. Otro que también me encanta y que he hecho layering con muchos Body Miss entre esos Into The Night y Strawberry Pancake de Bath & Body Works es la inspiración de Yara de la Tafa. ¡Qué lindo! Porque además de que es dulce, también me hace sentir como una mujer poderosa, es dulce sin llegar a ser chunky, hay que definir mucho eso porque hay gente que le gustan los perfumes dulces pero que no sean chunky o que no sean tipo picamuela, este en lo particular me parece que tiene un equilibrio perfecto y la joya de la corona porque ustedes saben que yo me compré, se los mostré en el video anterior, el tester del perfume Ari de Ariana Grande, este me encanta, wow, de hecho Yara y Ari es de las dos fragancias creo que Ari lo he cuidado más sin embargo Yara ahí están peleándose los he usado bastante sin embargo Ari me encanta es de mis favoritos de Ariana Grande hasta el momento lo amo con locura no se imaginan lo que yo adoro ese perfume me hace sentir femenina pero a la vez fresquita dulcita es una cosa demasiado bella otro pero este es de Impery de Aroma la casa del perfume es Ángelo Demonio wow especiado mandarina abatonca vainilla dulcecito fuerte distinguido me encanta lo amé total y rotundamente aparte que lo mezclé con Amber Rouge tanto la inspiración de Olentia como de perfumes Salvanela otro que también utilicé muchísimo fue Indivisible de Katy Perry porque miren ese perfume con Coconut Passion vaya que cosa más linda se deja fusionar muy bien no tiene las mejores prestaciones sin embargo está muy bueno y a mi me gustó no me dura pero me encanta o sea es como que la duración es bajita si bien tu te pegas la muñeca al olfato y lo vas a oler pero no es que proyecte una maravilla tipo Royal Amber tipo los perfumes árabes no pero me encantó otro que también tenía que incluir porque me lo compré a fin de mes pero Dios mío lo he usado demasiado es la inspiración de Lobaly que es una marca china de Decadence de Marc Jacobs esto es floral amarino amaderado rarísimo pero me encantó con una buena crema esto puede durar hasta 7 horas intensidad media baja pero por el precio señores me costó 3.9 dólares está magnífico y lo incluyo porque creo que lo voy a seguir usando una y otra vez ese perfume de Marc Jacobs es muy complicado de conseguir acá y aparte es bastante costosito entonces estoy muy contenta porque tengo esta alternativa otra belleza que no podía dejar de mostrarles porque wow me encanta es Club de New Milestone esto es frutos rojos notas marinas y ambroxan wow como me encanta como proyecta como dura como es un perfume que cuando yo lo uso llama la atención yo llego a cualquier parte y la gente se voltea y es por el perfume y de hecho ya me lo han chuleado varias veces y de perfumes de celebridad vamos a terminar con Wild Elixir de Shakira también muy halagado este es un oriental el melocotón está muy presente el sándalo la canela el ámbar me fascina porque es un EDT pero con proyección de un EDP parece un Eau de Parfum un agua de perfume está magnífico de hecho de Shakira me gustaría tener más perfumes pero aquí no son muy populares actualmente los perfumes más populares son los de Ariana Grande y son bien caritos quisiera tenerlos todos pero lamentablemente el bolsillo no lo da y sé porque varias personas me lo han dicho incluso una suscriptora de Puerto Rico que le mando un saludo enorme Vane gracias por tus comentarios sé que siempre estás activa y que me estás apoyando lo agradezco enormemente me comentó que allá tampoco son baratos los perfumes así que estos de Ariana Grande tienen buena calidad pero tampoco es que uno diga ay me voy a gastar más de la quincena en comprar un perfume de esos porque saben cómo es pero bueno me gustaría tener más de Shakira porque tienen buena calidad en este caso este en particular el Wild Elixir me encanta mucho y ahora les voy a mostrar los chimbos porque sí hay que mostrarlo estas dos cremas Dios mío Dios mío cómo es posible este suceso demasiado buenas son chimbos pero no importa me gustaron y este Body Mist ay Dios mío si consigo el original me volveré loca también tengo este Chimmer que pueden ver aquí también lo he usado y este que lo uso después del baño antes de echarme todos los perfumes y como pueden ver en este reguero este suceso que está aconteciendo aquí estos son los favoritos de el mes de octubre déjenme en los comentarios cuáles son sus favoritos y muchísimas gracias no olviden suscribirse y darle me gusta